Buenas noches, buenos días y buenas tardes a toda nuestra querida gente latinoamericana. Aquí estamos con el programa Voz Latina, con nuestros amigos Pablo Paz y Mariela Tremamundo. Estamos justo para iniciar la nueva puntada de Voz Latina, es el inicio de esta programación. Queremos dar un gran saludo a la Radio Color de Miami con Marcelo Ruiz que nos está escuchando. Queremos decirle que estamos en conexión en vivo y queremos hablar de varios temas en este día muy especial que es el sábado. Pablo, ¿qué nos tienes que decir este día? Gracias Susana, verdaderamente estoy emocionado, naturalmente contento y feliz. Saludos Marcelo, hemos logrado unir Miami, tu ciudad de adopción entiendo, con Roma, la ciudad eterna. Estamos aquí para hablar de varias cosas, tratar de detener a la gente latina, naturalmente con las distintas problemáticas, etcétera, etcétera. Te saludo y también la presento a Marinelli, ella es ítalo-venezolana, pero mejor la dejo hablar a ella. Muchísimas gracias, muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio. Les agradezco darme la oportunidad, además de que entiendo que vamos a hablar de temas bien importantes para el interés no solo de los bolivianos, sino también de los venezolanos. Te cuento que no solamente tenemos aquí a Venezuela, yo te agradezco mucho que estés aquí. Realmente eres una voz muy escuchada y, bueno, pues es un honor tenerla acá. Tenemos también a Sandra Bossio, no sé si la conocen. Ella es la que ha realizado trabajos de comunicación en la Radio Vaticana. Y nomás un mensaje, la vamos a escuchar un momento. Buenos días, soy Sandra Bossio. Los saludo desde Roma, Chava Gansi. Un saludo a Colos Radio y a su locutora Susana Babani. Y también un saludo a la Radio Colos en Miami. Yo también como ustedes hago radio, en la Radio Vaticana, dejo un programa que los invito a sintonizar los martes y los jueves de once y media a doce en ese programa. Yo estoy los martes de once y treinta a doce y la doctora Leticia Marín, la psicóloga, está los jueves de once y treinta a doce. Así que no se olviden, amigos de Miami y antiguos que nos escuchan por todo el mundo, de sintonizarse también al programa de Hola, mi gente, Chava Michi, que nos emite Radio Vaticana, en el que hablamos de las alegrías, las dificultades, los problemas de los inmigrantes nacionales americanos aquí en Roma. Con un abrazo a todos y alibederche. Queremos agradecerle a Sandra Bossio por este mensaje que los mandó. La tenemos muy presente, Perú está acá, Venezuela, Bolivia. Hoy tenemos un tema muy particular que queremos hablar y justamente va a ser Pablo que nos va a informar acerca de cómo fueron los eventos del referéndum. ¿Podrías comentarnos un poco, Pablo? Gracias, claro, que sí lo hago con gusto. Para empezar, este referéndum constitucional que lo vivió Bolivia el pasado 21 de febrero, le costó al país 140 millones de bolivianos la realización. Significa movimientos de todo el tribunal constitucional, el tribunal supremo electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Lo otro, que eso naturalmente creo que nunca se sabrá, cuánto gastó el gobierno en su campaña, en regalar, llevar artistas, organizar eventos. Entonces, resultó que una señora, una campesina de la parte occidental de mi país, dijo que en su comunidad les ofrecieron semillas de papa para que votasen todos por el sitio. Y, digamos, este tipo de cosas, naturalmente, en números, en dinero, nunca sabremos cuánto le costó al Estado boliviano la realización de este referéndum. En resumida cuenta, pienso, jugando con las reglas democráticas, ganó la democracia, ¿no? Pero resulta que los tejidos sociales de Bolivia han quedado bien marcados, bien divididos, porque reina, divide y reinarás, es el dicho que usan los políticos, ¿no? Y parece que esa es la continua y permanente lógica que utiliza el gobierno boliviano en realizar, darse modos continuos para dividir, dividir. Dividió en su momento entre camas y collas. Después dividió entre la gente de la ciudad y la gente del campo. Blancos contra blancoides, morenos contra más negros, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, una cosa negativa, ¿no? Y ahora, ahora, Susana y gente que nos escucha, el gobierno boliviano tiene, por trabajar todavía, tres años, once meses, tres años, once meses y dos días. Que se dediquen a trabajar, que ya basta de divisiones, basta de persecuciones, basta de tanta demagogía, ya es hora de trabajar. Que se den cuenta que ya no hay campaña, ya, repito, son tres años, once meses y dos días que nos queda por trabajar. Ahora se inventan la provocación para ir a un revocatorio, a un referendo revocatorio. Naturalmente, nadie se engulla la pastilla porque sabemos que por medio hay mucho, mucho, mucho que tapar. Entonces, Susana y amigos que nos conocen, que nos escuchan, juguemos con las reglas democráticas, ¿no? Basta, no permitamos que nuestros muertos se levanten nada más que para votar. Entonces, nuestros muertos que descansen en paz, la gente que está viva, que invita a su voto, etcétera. Significa que tenemos un padrón electoral que no es creíble, y lo han dicho todos los expertos, o sea, de la OEA. Entonces, esa es la situación, ¿no? De todas maneras, ganó el no, y eso es lo importante, que en 2019, el señor Morales con el señor Linera no podrán ser candidatos más en el Estado, en la República Bolivia. Muchas gracias, Pablo. Linera, sabemos que la situación en Venezuela no ha estado nada fácil, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco de cómo ha sido? Y sé que ha habido también la tendencia a cambiar el estatuto, no, el estatuto. El parlamento. El parlamento, los documentos que están. Cuéntanos un poco de esto. A ver, yo le comentaba a Pablo cuando, el día antes del referéndum, que a mí me llamaba muchísimo la atención, porque justamente estaba escribiendo un artículo sobre la situación de Bolivia, y me llamaba la atención de que yo veía un poco la historia contemporánea de Bolivia, lo que está sucediendo actualmente, y cuando leía todas las noticias, me parecía ver el mismo, la misma manera de actuar, los mismos hechos, pero en ciudades y con nombres de personas diferentes, ¿no? Me venía la piel de gallina al yo leer las noticias, porque me recordaba lo que sucedió en Venezuela en los últimos 15 años, ¿no? Sobre todo en la primera década de lo que se llamó la Revolución Bolivariana, que no fue una Real Revolución. La verdad es que luego de estos 15 años, 17 años, en eso y sumamos además de un desmaduro, nos vemos en un país completamente destruido, en donde ha sido desmontada la democracia, en donde simplemente no hay libertad de expresión, en donde nos hemos tenido que ir, ya prácticamente el 7% de la población venezolana, hay un éxodo masivo, cuando Venezuela era un país que recibía, tanto latinoamericanos como europeos, los últimos 10 años ha tenido el éxodo del 7% de su población. Estamos hablando de una situación dramática en donde no hay medicina, en donde no hay ni siquiera comida, la gente tiene que hacer cola de 4 o 5 horas para poder conseguir comida. ¿Y por qué sucede todo esto? Porque han destruido todo el sistema productivo, han creado división, han creado odio, y lo que han hecho es progresivamente ir destruyendo el país, ir destruyendo el sistema sin construir nada nuevo, sin construir absolutamente nada. A mí me llama mucho la atención al ver cómo todo este sistema se ha intentado aplicar en diferentes países latinoamericanos, entre estos Bolivia, por lo cual me alegra muchísimo que en el referéndum que vivieron el pasado 21 de febrero, Bolivia dijo no, a diferencia de Venezuela cuando pasó por un referéndum similar, porque en Venezuela sí fue cambiada la constitución, y sí fue aprobada la reelección indefinida del presidente, por eso nosotros tuvimos a Hugo Chávez durante 15 años. ¿Cuánto es tanto? Es prácticamente, es una dictadura, porque en una democracia el principio fundamental es la alternabilidad del poder. Si una persona se instaura en el poder permanentemente, ¿cómo se le puede llamar? Eso no es una democracia. Marinette, yo tengo una pequeña preguntita para ti, así para poner en claro y que la gente en casa sepa, ¿no? Un trabajador venezolano, ¿cuánto gana, digamos, un tipo promedio, un trabajador medio, no un profesional, cual calificado, ni mucho menos, pero un trabajador promedio? ¿Dolarizando cuánto es el sueldo de un venezolano? Prácticamente 8 dólares, aproximadamente. ¿8 dólares el día? ¿El mes? ¿El mes? ¿8 dólares el mes? ¿8 dólares el mes? Al cambio. ¿Y en términos adquisitivos? Perdón, 80 dólares, perdón. ¿80 dólares el mes? ¿Y en términos adquisitivos? Te podrás imaginar en un país con una inflación del 300%, según cifras además oficiales, porque finalmente, luego de dos años escondiendo las cifras de la situación económica del país, al fin el Banco Central de Venezuela publicó las cifras oficiales y han reconocido los altos niveles de inflación. O sea, como, si nosotros aquí en Italia, ¿cuánto tenemos nosotros de inflación? Tres puntos. Y lo sentimos, exacto, un dígito solamente, y se siente la inflación, y la gente dice que hay crisis, imagínate en un país con un 300% de inflación. Estamos hablando de hiperinflación, ¿no? Hiperinflación. Y además un país que está a punto de ir al desfauro económico. ¿Significaría en realidad? Significa que el país no puede, está endeudado, de que, por ejemplo, solamente con la China tenemos una deuda de 6 millones de dólares, y que el país ya, para poder pagar sus compromisos internacionales, el viernes pasado mandó las reservas en oro a Suiza. O sea, que prácticamente estamos entregando incluso nuestros recursos naturales, porque ya no tenemos ni siquiera dinero para pagar. Y nuestra industria petrolera está completamente destruida porque han sido tan incapaces de que nuestro sistema productivo está paralizado. O sea, nuestra perfinería ni siquiera son capaces de producir la gasolina para el consumo interno, y tenemos que importarlo. O sea, un país petrolero que tiene que importar la gasolina. Que antes, hace 15 años, nosotros producíamos la gasolina para cumplir nuestro consumo interno. Ahora tenemos que importarla. Eso es lo que nos ha dejado la revolución. El otro día leí, como así o no, de curiosidad, que después de 20 años, Venezuela aumentaba el precio de su gasolina para el consumo interno. Sí, que sabemos que el precio que ha tenido hasta ahora la gasolina es un precio falso, es un precio irreal. Siempre ha estado subsidiada por el Estado, pero esto es algo que ha ocurrido no desde que existe Chávez, desde siempre. Porque lamentablemente Venezuela ha tenido siempre gobiernos populistas, ¿no? Y por eso la culpa no es solo de Chávez. Es todo un proceso que anteriormente generó un malestar y permitió la llegada de un personaje como Chávez al poder que terminó de destruir lo que estaba. Pero la realidad, el problema viene desde mucho antes. O sea, el país ha venido, lamentablemente, por ser un país rico de recursos naturales, no nos hemos preocupado en crear otro tipo de... Sí, digamos, de tener otro tipo de ingresos. Hemos vivido completamente de la renta petrolera y ahora cuando caen además los precios del petróleo y lo poco que teníamos ha sido destruido, te podrás imaginar en qué situación nos encontramos. Bien, Bolivia vivía una época de oro de la minería hasta el año 85 que se produjo una famosa relocalización. Bolivia vendía bastante daño, toda la riqueza minera tenía buen precio, etc. En el 85 Estados Unidos decide meter al mercado su grande reserva que tenía y lo tira al suelo el metal. O sea, significa que cierran minas, etc., etc., y hay una gruesa migración de los centros mineros a las ciudades más pobladas de Bolivia. ¿Te recuerdas, Susana, no? Es verdad. Y algo un poco parecido ocurre ahora, que por buena fortuna, los 10 años precedentes a Morales, que gobierna Morales, obtuvo un realzo, buenos precios en la minería, naturalmente buenos precios en el petróleo, etc. No somos un país petrolero, pero siga así, pero, etc., etc. No supieron administrar los años en las vacas gordas, ahora se vienen las vacas flacas, el petróleo ha bajado a niveles históricos, la mina cayó, cayó, cayó. Entonces, si hubo una buena administración, yo me pregunto, con tanto dinero que hubo, con la venta de nuestras materias primas, ¿qué necesidad tenía y que no endeudemos tanto? Bolivia le debe, sobre todo a la China, le debe, nuestra deuda está bordea a los 20 mil millones de dólares. Cuando pienso, más o menos recibe el gobierno, el país debía una cosa de 4 mil millones. Entonces, es una capacidad de endeudamiento, estratosférica, y, bueno, lamentablemente, un gran porcentaje, un grueso de la población boliviana no entiende. Dicen, estamos bien, estamos bien. ¿Cómo vamos a estar bien si el país está endeudado? El país ya debe, debe, debe y debe a la China. Los puentes que hacen los chinos en Bolivia se caen. Parece un chiste, ¿no? Son puentes ondulados, ya le llamo, porque todos los puentes se vuelven así. Bueno, y en materia de derechos humanos, ¿qué decir, Susana? No sé, lo que tú percibes, digamos. Bueno, a nivel de justicia respecto a la violencia de la mujer, toco este tema porque justamente estamos tratando acá en Italia mucho el aspecto de la violencia y vimos que invitamos a hablar a toda la gente latinoamericana y vimos el porcentaje de Bolivia que es bastante elevado. ¿Por qué elevado? Porque hemos notado que muchas mujeres denuncian, muchas mujeres denuncian y sus denuncian no llegan a la final porque por falta de dinero, por falta de ayuda psicológica médica, los costos son elevados y, bueno, pues hay centros, pero los centros no funcionan como deberían funcionar. Entonces, el nivel de dictación a nivel social para la ayuda contra la mujer, contra los niños, contra la violencia, es muy bajo en Bolivia. Y pienso que también en Latinoamérica, porque las estadísticas son realmente escandalosas. No hay un programa realmente que se pueda plantear de esto. Cero, absolutamente cero. Son escasos, son privados, son costosos. Susana, te pido gentilmente un paréntesis y que lo que pase me cuesta establecer este tipo de comunicación. Pero yo tengo en línea a Eva, ¿verdad, Eva? Claro, podemos tener la voz en línea. Hola, Eva. Hola. Ejo, Eva. Eva, buen día, buen día, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día a todos de la palabra de Cucha, en Italia, aquí en donde estamos unidos. Muchísimas gracias por haber participado. Un poquito vamos a esto. Tú, tú, así. Un éxito y de verdad que Dios nos acompañe. En primer lugar, agradecer tu disponibilidad, Eva. Estamos aquí con Susana, que es boliviana, ella es de La Paz. Gracias a ella estamos, digamos, teniendo esta apertura en esta radio, ¿no? Naturalmente agradecer a Marcelo, de allá de Miami. Estoy también junto acá con otra persona que ha sufrido la mano dura de la persecución, ella es Marinelli. Vamos a poder intercambiar un poco, lamentablemente, este tipo de experiencias, ¿no? Que se vuelven, ponen la piel, como decimos nosotros, ¿no? Mira, te pido saludos a uno de uno en uno y después salimos contigo con tus opiniones al aire, ¿te parece? Me parece, me parece. Este, primeramente, agradezco un saludo y un abrazo fraterno, queridas compatriotas bolivianas. Yo, una víctima más del régimen de Evo Morales, como todos ustedes seguramente de alguna u otra manera. Aquí estoy a las órdenes y, bueno, me gusta ya poder compartir mi experiencia como perseguida política y, sobre todo, que el mundo sea consciente de lo que está pasando y el por qué realmente se le dijo más no el 21 de febrero, solicitarlo a todo Italia y a todos los Estados Unidos que ganamos con un retunto o no, donde el día que estábamos la gente fue consciente y le dijo no al dictador. Listo, Eva. Primero te presento a Susana y de este modo continuamos, ¿listo? Eva, es un gusto tenerte aquí con nosotras. Queremos saber más de lo que te ha sucedido, así podemos compartir con todas las personas que nos están siguiendo de radio. Te damos la bienvenida y, bueno, te paso a nuestra querida amiga de Venezuela que está también con nosotros presentes en la radio Poblativa. Hola, Eva, encantada de conocerte y de poder conocer directamente de tu voz sobre lo que te sucedió en Bolivia. Mi solidaridad. Muy buenos días, Susana. Mi querida hermana venezolana, las dos han unido. Un profundo amor por la democracia, por la justicia, por la libertad. Y creo que de alguna manera todavía hemos sido parte de los cambios que se está asustando tanto Martina, que ganó, pero vio, mejor dicho, el dinerismo, el opulismo, en Venezuela también hemos movido una cambrea nacional diferente. Y en Bolivia también te lo dedico, no, que están en esos lazos de amor por la libertad, por la democracia. Y bueno, sí, le hablo un poquito de mi experiencia. Yo hace 11 años participo o empiezo mi actividad como partidista de derechos humanos por la causa de los cubanos, sacándome ahí como disidentes de Bolivia, de Venezuela, de África, de España, de todos lados, eran víctimas del régimen castrista, ¿no es cierto? Bueno, cuando vengo a Estados Unidos, me uno a la lucha, ¿no? a Chávez, lo que me une mucho a la comunidad venezolana desde ese entonces, y así mismo también sacamos a Celaya con Honduras, y así vamos un poco, no, siempre cuando una entrevista de derechos humanos no tiene fronteras, ¿no? Los derechos humanos se violan en todas partes del mundo, de izquierda, de derecha, de arriba y abajo, y creo que cuando hay una víctima de esto debemos hacer, debemos hacer más presentes y levantar nuestra voz. Exacto, exacto. Justamente eso es lo que queremos hacer, alzar la voz, hacer sentir, hacer escuchar a todos, hacer saber realmente uno cómo se encuentra, cómo se siente. Gracias, Eva. Eva, pienso que ha sido, ha sido, disculpa, ha debido ser un poco dramático inicialmente, coger las cosas de un día para el otro, andar a un país, otra costumbre, otra gente, otro idioma, etc., ¿no? ¿Qué dices? Sí, cuando a mí se me hace la orden, el juicio, digamos, se me hace la demanda por haber denunciado, lo que precisamente está pasando ahora, es como la denuncia del retenimiento implícito de la pareja de Evo Morales con el que tiene un hijo, yo vine denunciando cosas similares o parecidas hace ocho, nueve años atrás, sin embargo, había una complicidad entre también la oposición con ellos, entonces como que nadie quería levantar su voz, pues yo quería decirlo, y la consecuencia de haberlo hecho es que me ponen una demanda, no voy al campo de concentración que se convirtió en la casa de San Pedro en ese entonces, a declarar, porque se había tenido que meter presa, entonces pasa un año, yo la acabo de ir a Estados Unidos de vacaciones, y tenía obra de arraigo y de detención, o había una obra de detención a mi persona, pero no había tenido que ir a aceptar al campo de concentración de la paz, por lo tanto, tengo que ir a través de Brasil, por tierra, de Bolivia a Brasil por tierra, y llegar a este país a las cinco de la mañana, y que me dieran la mano aquí, fueron los venezolanos a quienes les llevo mi vida en este país, honestamente, como siempre lo digo, en todo donde voy a participar en eventos, actividades venezolanas, cívicas, políticas, venezuela, no te conozco, y ya te hago, porque en verdad que fueron mi hogar, o sea, ellos me hicieron de que Petrobría se convierta, no me sienta tan sola, tan desesperada, y sobre todo, te dan ese calor humano que necesitamos todos los exiliados cuando salimos de nuestros países, sin embargo, los traumas que vivieron mis hijos, por la persecución de Petrobría, subiendo en las escuelas, que tengo que ir a las fuerzas de mi casa, el miedo, porque siempre que yo hablaba, me reconocía la voz, escapando en Brasil, por ayudar a un señor, con gafas, con sombrero, un poco camuflada, digamos, para que no me arreste, a decir, yo allá al darnos, señor, escucha mi voz, me dice, tú eres la de la tele, no te vas a arreglar, entonces, he visto todo eso, créanme, y llegar al calo humano de los venezolanos en este país, para mí fue un maldito muy grande. Imagino, imagino que para Marineli escuchar este halago, digamos, para sus paisanos, es algo agradable, ¿verdad, Marineli? Sí, lamentablemente nos están uniendo a estas situaciones que nos entristecen, pero que sabemos que en poco tiempo lo vamos a ver como algo que nos ha hecho crecer como pueblo, y que nos ha permitido unir nuestros lazos de hermandad. Me hubiese gustado que esos lazos hubiesen sido con algo un poco más alegre, ¿no?, de una manera más agradable, pero, bueno, son cosas que nos hacen crecer, y lamentablemente Venezuela ha vivido esta experiencia mucho antes de Bolivia, y sabemos muy bien de qué se trata hablar de persecución política, y que sabemos muy bien lo que es no poder hablar y tener el riesgo de terminar en la cárcel. Actualmente en Venezuela hay ya más de 60 jóvenes que todavía se mantienen en una cárcel, en cárcel, existe una cárcel que se llama La Tumba, que se encuentra seis pisos bajo tierra, en pleno centro de Caracas, y, bueno, un personaje muy conocido como Leopoldo López, que tiene ya dos años detenidos, con un juicio totalmente viciado, en donde sabemos de que no hay pruebas reales para enjuiciarlo, e igualmente el alcalde Antonio Ledesma, simplemente por ser un poco oposición. Y, bueno, entiendo muy bien lo que está sucediendo, Bolivia, lo que has vivido, y te agradezco muchísimo por esas palabras tan bonitas. Muchas gracias, Teba, por su participación. ¿Tienes algo más que decirnos? No, nada, agradecerles a ustedes por el espacio, por el tiempo, por el sacrificio que hacen, porque la verdad que están fuera de nuestros países, y aquí, en estos países donde puede estar ese espacio, es muy importante reconocerlo. Muchísimas gracias a todos. Me imagino que Maricami no me están escuchando, por supuesto, y decirles que el primer preso político perseguido fue a un cubano, levantar su voz en Bolivia, en contra de la represión, y en contra de lo que ellos sabían que se venía a Bolivia. Así que, por eso y más, a mí me une muchísimo la causa cubana, venezolana, y cualquier país que sea víctima de estos regímenes. Muchas bendiciones para todos. Dios está con nosotros, y sé que pronto nos daremos un abrazo fraterno entre toda Latinoamérica, libre de la tiranía. Tú eres optimista, Eva. Vamos, vamos, ese optimismo no se debe caer, ¿verdad? Y hay motivos para estar optimista. Muchas gracias, Eva. Así es. Muchas gracias, Eva. Estamos contigo. Un abrazo, papá. Chao, chao, Eva, chao. La historia que nos planteó Eva es realmente impresionante que las personas le van a vivir, escapar de su país. Y justamente esto me hizo una memoria de una persona que tiene prácticamente 65 años, con dos hijos ya grandes, la esposa, y escapó de Venezuela, porque dice, yo no quiero que mis hijos le expresan con la pistola en la cabeza, ¿no? Fue un espíritu de que estuvo, pero se encontró en la dificultad. Una persona adulta no poder hablar el idioma, no poder poder darle el pan de cada día a los hijos, y cómo se puede salir, ¿no? Y todavía me va a dar un permiso de documento que se tiene que establecer en cada país. O sea, se le ha complicado la vida. Allí en un país, el propio psicológicamente ha dañado a una familia, destruida, comprendo lo que está diciendo Eva, comprendo el bendísimo, por esta unión que, una ayuda a Venezuela y Bolivia que existe, y lo he notado, lo he visto en Roma, hay tanta gente que viene, que sale de su país, y encontramos estas historias. Sí, sin duda, en lugares como Florida, Miami, digamos que hay una red mucho más consolidada, ¿no? Además de que también existía previamente la experiencia de los cubanos, que ya se han establecido allí. En el caso de Europa, específicamente en Italia, sí colaboramos entre latinoamericanos, pero siento que todavía nos falta crecer un poco más como red, ¿no? Conocernos, estar en contacto y a lo mejor crear mecanismos para colaborar entre nosotros. Siento que falta un poco, es mi opinión muy personal. Es verdad. Sobre todo entre los venezolanos, porque nuestra migración es un poco más reciente, ¿ok? Inicialmente creo que nos establecimos más hacia Florida, hacia España, la segunda comunidad de venezolanos de la diáspora, el cual es más grande en el mundo, se encuentra en España, en Madrid. Y aquí en Italia es un poco más reciente. Los que nos vinimos inicialmente somos los que tenemos origen italiano, como mi caso. Que de pronto piensas en Italia o en Portugal, por ejemplo, o en España, porque tienes lazos familiares y la familia es la primera que te ayuda, ¿no? En esta decisión. Ahora vemos que están llegando ya personas que no tienen origen italiano. Personas como la que me estás contando, que se vienen desesperados, sin importar la edad, sin saber hablar el idioma, sin ni siquiera tener documentos y se están quedando clandestinos porque no hay visto de ingreso para los venezolanos. Y es grave porque son personas que viven un trauma. O sea, para mí, que soy de origen italiano, que no me era extraña la cultura, no fue fácil adaptarme. Creo que para ustedes tampoco ha sido fácil. Y imagínense una persona que llega además con el trauma que significa irte, no porque lo decidiste, sino porque te obligan. Porque el tema es que no solamente lo sufren los que son perseguidos políticos, sino es la crisis social que están viviendo nuestros países latinoamericanos, la delincuencia que hay, que no solamente es un problema de Venezuela, de Latinoamericanos en general. La delincuencia en Santa Cruz creo que es la ciudad, digamos, más populista, más grande, más el pulmón económico de Bolivia. No hay día que no se reporte robo, violaciones, ajustes de cuentas en la calle, etc. Pero hay algo marinera que a mí me llama la atención. Es el tema de la capacidad de estos populistas de enmascararse con una pinta máscara de demócratas. Yo vi ayer un video que probablemente van a deberes ver millones, donde se ve a un Hugo Chávez joven recién, digamos, había tomado recién el poder. Y él habla como un demócrata perfecto. Él dice que no, que él va a entregar el país cuando dice la Constitución, y que es más, si el pueblo comete algún error o algo mal, antes de que se vence el plazo, él no tiene problema en ir. Resultado final que hemos visto, cambio, represión. Creo que no sé qué hizo a la Corte Constitucional de Venezuela para que cambie el procedimiento, una cosa así, ¿no? Y algo similar se parece al nuestro. ¿Cuándo hay una democracia? Son demócratas. Yo te pregunto, de venezolana a boliviano, ¿es el discurso que viste en este video de Chávez, te recordó de algo a lo que has escuchado de Ojo Morales? La notación es un parecido. Es fotocopia. Las últimas entrevistas nos dio la respuesta, o sí o no, que se refira, terminando la gestión. Lo digo, respeto, respeto la Constitución y la paro ahí. Es importante observar también el movimiento de nuestro presidente. Hay una pregunta que me llama la atención. Mi subpresidente Ojo Morales dijo que yo perdí por las redes sociales. Ya de la derecha no es el capitalismo, no es el imperialismo, ahora son las redes sociales. Son las redes sociales. Y yo creo que las redes sociales es el punto más importante que puede existir en todas partes del mundo. Porque es una comunicación para informarse y no vivir en una puerta cerrada, ¿no? Yo creo que si Evo Morales es una persona consciente y trabaja conscientemente, no tiene por qué dar la culpa. Por más cerrada que le disfrazen y todo eso. Para una persona es justa, correcta, tranquilo. No tiene por qué tener en la red social. Justamente en Venezuela, el único canal de comunicación que nos resta a los venezolanos son las redes sociales. Como en Bolivia. Porque han sido desmontados completamente los medios independientes. No existen ya medios independientes. Los pocos medios privados que quedan tienen que seguir completamente la línea del Estado porque existe la ley, existe CONATEL, existe la ley de telecomunicaciones que controla absolutamente todo lo que hacen. Y si no siguen una determinada línea, son cerrados y les quitan la concesión como sucedió con el RCTV, con el principal canal de televisión que había en Venezuela. Y el único espacio más o menos libre que queda, ya ni siquiera son las redes sociales públicas, porque ahora hay miedo también en las redes sociales públicas. Es WhatsApp. Que es un poco más privado. Nosotros, los venezolanos, nos mantenemos informados a través de WhatsApp. O sea, nos pasamos las informaciones a través de WhatsApp. Porque ya ni siquiera en Twitter existen, dentro de los detenidos políticos que hay en Venezuela, de los que mencioné anteriormente, personas que han sido detenidas por publicar en Twitter. Por simplemente publicar en Twitter. Eso es gravísimo para cualquier tipo de democracia y para la libertad de expresión. Es algo inaceptable. Que tú no puedas expresarte libremente y decir tu opinión porque vienes detenido y preso, además. Es una violación de cualquier derecho humano. Con el único derecho a guardar silencio. Entonces, esto de las redes sociales, Susana y Marinelli, es verdaderamente importante. Si ustedes se recuerdan, la primera victoria del presidente Obama se logró gracias a qué? Gracias justamente a las redes sociales, ¿no? Porque se presentó Obama como un candidato naturalmente en condiciones desfavorables en economía frente a la república, ¿no? Y el trabajo de la juventud hizo que a las fines gane el primer presidente negro, ¿no? Sin embargo, acá ahora nos pretenden, han lanzado en Bolivia como tema de debate, regular las redes sociales bajo un... Bajo... Algún argumento dicen que deben regular. No hablan de prohibir ni limitar. Dicen regular. Naturalmente, detrás de cada palabra que dice el gobierno, siempre hay un camuflaje para engañar a la gente. Yo doy el ejemplo bien patético, bien probado, recontra, comprobado. La mesa 1 de Milano votó a favor, a favor del no, 111 votos. En favor del sí, habían 16. Resultado final, en el conteo ya hecho en Bolivia, resultan las cifras al revés. Es decir, 111 votos para el sí, 16 para el no. Cuando se armó el relajo, no fue por un canal de televisión, no fue por un periodista X. Fueron las redes sociales los que logramos reparar ese... Ellos le llaman error humano. Pero qué extraño que todos los errores humanos en estas elecciones han sido siempre a favor del sí. Nunca ha habido un error humano a favor del no. Entonces, yo creo que es hora. Y yo pienso que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, bolivianos, latinoamericanos, somos los... Es el estamento humano más... Que la debe defender más, lo debe defender más este derecho. Porque es la juventud la que maneja en los buses, en los trenes, están en las redes, etc. ¿No? ¿Qué dice Susana? Es la juventud la que debe defender con más ahínco esto. Porque son ellos los... El mundo tecnológico del presente y del futuro es la juventud. Ya nosotros somos un poquito pasaditos para tanta tecnología. Es el momento de la juventud. Es el momento de eso. Porque mucha gente dice, después de Evo Morales, están los antiguos presidentes que están rodeándose, que ha sido la destrucción de Bolivia. Yo creo que no hay que mirar más el pasado en ese aspecto. Veamos el futuro. En el futuro yo veo bastante gente preparada. Muchachos que han salido al exterior, internet, nos ha ayudado tantísimo. Yo creo que esto es una evolución. Y yo creo que la posibilidad de que cualquiera puede ser presidente preparado profesionalmente, que pueda dar la posibilidad a la nueva juventud, al nuevo futuro. Esto debe suceder. Esto debe suceder. Esto lo vemos. Yo, mi opinión muy personal es que va a haber cabido de personas preparadas en nuestro gobierno, en Latinoamérica, el día que cambiemos nosotros nuestro comportamiento ciudadano. Porque lamentablemente, para entrar en política, a veces tienes que tener malicia, tienes que tener ciertos comportamientos que una persona preparada o profesional muchas veces no desea. Y por eso no se acerca a la política. Y terminan en política personas con otro tipo equivocadas y que tienen obviamente intereses personales. Y no benefician absolutamente a nuestros pueblos, que simplemente han sido manipulados durante años con medidas populistas, cambiando colores y cambiando ideologías, pero al final el resultado ha sido el mismo. Digamos que ese es un denominador común en todas partes se ve, que siempre la gente es bien intencionada, la gente es más capacitada, un poco como dice Marínez Marínez, trata de estar al margen de la política. Pero ahora tenemos en Sudamérica la disyuntiva, o que estamos en política para liberarnos, o dejamos que continúe esta raza de populistas, de irresponsables, de aprovechadores, falsos comunistas, falsos socialistas. Es que es un paso adelante, ¿no? Yo creo que basta de ver el barco, basta de observar de ahí arriba. No hay que ver con brazos cruzados la situación. La situación es afrontarla, porque realmente tenemos la experiencia de Venezuela. Eso nos ayuda. Eso es una ventaja para hoy. Digamos que es agradable cosa. De verdad, de verdad. Por eso a mí me encantó cuando nos conocimos, Pablo, y tuvimos la oportunidad, y te agradezco muchísimo cuando te acercaste a la manifestación, de diversas manifestaciones que hicimos aquí los venezolanos en Roma. Me encantó ver la bandera de Bolivia dentro de nuestra manifestación, porque nos sentimos también responsables los venezolanos, porque nosotros permitimos que naciera un personaje como este, que llegara al poder en Venezuela, y luego este personaje ha exportado este mecanismo, y es lo que permitió también llegar a los morales al poder, y de poder copiar todo este modelo que en Venezuela ha sido completamente comprobado, y ha intentado aplicar el mismo mecanismo. Es que en Venezuela lo fotocopiaron de Cuba. De Cuba. Y así fue sucesivamente. Pero en Bolivia se ha replicado, además también con el dinero mejorado, y con el dinero que inyectaba también el señor Chávez, el dinero de Venezuela. Yo debo confesar como anécdota, cuando estoy en Roma, un poco nuevo, en toda mi, así, mi deseo de saber, le pregunto al primer venezolano que conocí, le dije, disculpa, ¿en Venezuela hay pobres? Y él se mató de risa, me dijo, claro que sí, pobres, ¿cómo vas a creer que no hay pobres? ¿Por qué? Es porque Hugo Chávez cada vez que llega a mi país, llega con maritines, y aquí pasó el libertador Bolívar a 500 mil metros, y vamos a hacer un aeropuerto, porque con ideas absolutamente, con elefantes blancos, construyendo, sí, venían los alcaldes, como decimos ahorita, se ha puesto de moda, alcaldes amarra zapatos, y bueno, aquí falta un poliseo, sí, que se llama Hugo Chávez, aquí tiene 100 mil dólares, aquí, entonces era una cosa de repartir el dinero como si fuera suyo, y de ahí era mi duda, decir, echa, en Venezuela, tío, no hay pobres. Y hay tantos, al punto de que actualmente el 80% de la población se encuentra en situación de pobreza. Ese es el resultado de la revolución bolivariana, que yo le llamaría la revolución. Claro, también era así. Yo quiero ir a este punto, yo sé que Bolivia en este momento está bastante desunida por esta situación del sí y del no, se ha creado bastante odio, se ha creado bastante odio. Ese es parte de la estrategia, así que tiene que estar muy atentos. De vida y de ganas. Sí, lastimosamente esto se ha creado. Nosotros queremos decirles a todas las personas que nos están escuchando, que nos están escuchando en Bolivia, nosotros estamos aquí en un país que no es nuestro, que es Italia, que nos han abierto las puertas, y aquí hemos encontrado hermanos latinoamericanos. Y la cosa hermosa de todo esto, que también como bolivianos de todas partes de Bolivia, como Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, nos hemos llegado a unir en cierto aspecto. Y Venezuela, como muchos latinos, se siente la unión. Entonces, esto es lo que queremos pasar, porque vivir en un país en el exterior, no es fácil. Es muy, muy duro dejar la familia, dejar nuestros hogares, dejar nuestra cultura, nuestras tradiciones. Y estar lejos, nos añoramos mucho más, ¿no? Entonces, tratemos de valorar más lo que tenemos, tratemos de cultivar lo que tenemos en nuestro país. Basta de odio, basta de tantas mentiras, basta de destrucción. Esto es una voz que quiero que llegue a todos, porque vivir en un país en el exterior no es fácil, para nada, no es fácil. Yo, la verdad, personalmente, vivir en una vida muy difícil, con el idioma, el clima, la comida, el trabajo, y pienso que un padre de familia también lo vive, o un niño que deja a sus amigos, la escuela, eso es un trauma. Queremos también decirles que Voz Latina, no solamente hablaremos del aspecto político, hablaremos de varios temas. A nivel latinoamericano, daremos voz a todos. Hablaremos de la cultura, la imagen, de la imagen, arte, hablaremos de lo social, hablaremos de varios temas, invitaremos a toda nuestra querida gente latinoamericana que pueda ser escuchada por todas partes del mundo, y poder expresarnos, problemas, alegrías, y variedades. Queremos decirles que pueden también contactarse en la redacción, voz latina, arroba gmail.com, y pueden mandarnos sus mensajes ahí, y si desean participar, y poder organizar una programación con ustedes. Y sugerir el tema también, Susana. Sugerir el tema, por supuesto, Pablo. También tenemos, quiero aprovechar, está cambiando de tema, sacando un poco, porque el tiempo que usted está en corre, y me encantó, pero este, este trabajo que estamos haciendo hoy, la verdad, una de la satisfacción, hoy tuvimos aquí en Venezuela, tuvimos a Perú, a Sandra, Sandra es la vaticana, con Hola, mi gente, la persona que trabaja lo social, como lo hicimos al inicio, una colaboración que nos hace, también tenemos a, de Argentina, a Rizel Azain, que trabaja con nosotros, con el proyecto Somos Mujeres Indicibles, hablamos acerca de la violencia, de la mujer que vive en el exterior, y queremos también unir una cadena, que es mundial, rápidamente, porque es la violencia, que existe en todas partes del mundo. Quiero saludar a Jaime Otádora, Rosemary González, el aso trujillo de Venezuela, que están haciendo un trabajo grandioso, de arte y cultura. Ellos están, estuvieron con nosotros, les deseamos tantos éxitos, hoy será una noche espectacular, esperemos llegar ahí, y estar con ellos. También quiero saludar, a la asociación SAL, que ha estado muy cerca también a nosotros, con varias actividades, este martes, 8 de marzo, tenemos una actividad, el día Alberto de Yuzano, 58, en el Teatro Central Estremestre, hablaremos acerca de la violencia, de la mujer, y estará un trabajo muy ardo, de mujeres del centro, Bifril, que son dos mujeres, que han vivido también, aspectos difíciles, contra la violencia. Luego, no sé, tienen ustedes, como leen a la persona. Creo que Marina, que tiene una actividad ahora. Sí, justamente, recalcamos que mencionaste, a Jaime, y a Enasto, y a Rosmeli, porque esta noche, tendré el placer de acompañarlos, en este evento, voy a presentar, el concierto que va a haber esta noche. son unos amigos, que han iniciado este proyecto, que se llama Imaginarte, un proyecto bien interesante, donde la primera vez, por primera vez, aquí en Roma, artistas venezolanos se unen, para mostrar, el arte venezolano, además, conectando con el estándar internacional, una galería muy bonita, va a haber una presentación, por primera vez, además, de este cuarteto, de música venezolana, de Alberto, que va a estar acompañado, por la voz de Pedro Requena, y de una amiga cubana, de apellido González, no recuerdo en este momento el nombre, que también nos va a acompañar esta noche, que me va a matar, cuando sepa que no me acordaba el nombre. Sucede. Pero no me lo esperaba, que mencionaras el evento. Me encanta, porque además sé que lo están haciendo, con mucho cariño, gran esfuerzo, y sé que va a haber un evento, bien interesante esta noche, espero verlo. ¿Y cuál es la dirección? Así anunciamos la gente. Sí, en Vía Pásera, el evento se llama, la galería se llama TAC, que es la galería, un segundo, y les digo la información completa. que Maricela está buscando, Maricela está buscando, la dirección y todos los datos, también queremos avisarles, que tenemos el evento, el carnaval latinoamericano, que se realizará mañana, en Roma, invitamos a toda la gente, que se encuentra, será en el Coliseo, a la puerta del Coliseo, y una danza, la latinoamericana, invitan a todos, realmente, pienso que será en la mañana, el horario exacto, no lo tengo. Creo que el horario acostumbrado, es de 10 a 12. De 10 a 12. De 10 a 12, sí. A participar al mundo, sí. Y bueno, el mundo carnavalero, latinoamericano, siempre pendiente de la música, etc., estará de cita, mañana de carnaval, en Roma, y... Es un evento que ya se hace, desde hace unos años. ya se hace, ya se puede, ya se puede, ya se puede. Si ya tiene la dirección... A ver... Bueno, de esta manera, le dará la ropa, que esta noche... Aquí está. Ahí está. A ver, el evento se llama Caribeando, Arte e Ritmi del Venezuela, esto va a ser en la TACA, que es la galería, que se encuentra en la vía, y Santa Paz, a la 25. Es una galería muy bonita, que generalmente está dedicada a la fotografía, y esta noche va a... Vamos a estar ahí cariñando. ¿Verdad? ¿Verdad? Antes de las siete y media de la noche. Vamos a estar ahí. Bueno, Temir, quería informar de cobrar el Paz esta noche. ¡Verdad! 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 Yo quedé muy curtida al trabajo de Jaime, al trabajo de los médicos, de todo el trabajo de Erastos, de las fotografías, que realmente te tocan, y un buen trabajo. La verdad, los felicito. Los felicito, y que sigan adelante, realmente. De muy buen nivel, la verdad, que me siento orgullosa de poder colaborar con este evento. Hablamos también, mandamos saludos al grupo La Llave, que ha estado... que los conocimos, un grupo fantástico, a Gloria, también queremos saludar a tanta gente de Venezuela, que ha estado muy cerca a nosotros, te debo decir, con esto de lo que sucede en Bolivia. Mucha gente de Venezuela se ha sentido hermanos, más que hermanos, familia, todo. Yo creo que el triunfo del no en Bolivia ha sido tomado por muchos hermanos venezolanos como propios. Sí. Como nosotros lo tomamos como nuestro, cuando la Asamblea Nacional agarra y cambia de cara y le da una espalda maduro, verdad. Sí, igual la misma lucha que hemos hecho también en España contra Podemos. Creo que nos hemos convertido un poco en voceros, y esos polibis, como dice Lloriano Márquez, que vamos un poco poniendo nuestro granito de arena en la lucha por la democracia, no solamente en Venezuela, sino en toda la democracia. Creo, si no me falla la memoria, que el próximo populista es a Dejota Vesta en Ecuador. Creo, algo me recuerda. Bueno, con esto también quiero saludar nuevamente a toda la gente latinoamericana que nos sigue. Sobre todo, un agradecimiento enorme a John Arandia por el trabajo realizado con periodistas bolivianos en el mundo. Grande, John, grande, fuerza. Realmente, un gran trabajo admirador con bastante respeto y seriedad. Eso es lo que queremos. Eso es lo que buscamos. Gente seria la cual se pueda realizar cualquier tipo de actividad. Confianza y lucha, sobre todo, profesionalidad. Yo quisiera aprovechar para dar mis señales por si alguien que nos escucha quiere seguir un poco el trabajo que hago. Me robó el micrófono. Buenos minutos. Pueden visitar mi página web que es tremamunno.com tremamunno con doble n punto com. En Twitter me ubican como arroba Marinelli Marinelli se escribe con doble l y llega ese al final. Un poco difícil mi nombre de mi apellido. Y, este, básicamente también en Facebook en Marinelli periodista de la mamuna. Y, bueno, allí van a ver tanto artículos publicados en italiano para la nueva búsula cotidiana que nos ha dado un buen espacio en italiano para contar un poco lo que sucede en Latinoamérica no solamente en Venezuela sino también he tenido oportunidad de escribir sobre Bolivia sobre Perú sobre Ecuador sobre México en varias oportunidades y agradezco y agradezco esa oportunidad porque aquí invitaré no es fácil hablar de nuestros países. No. Es bastante difícil poder ganar espacios y además de que entiendan lo que sucede en nuestros países porque existe un mito bastante equivocado sobre lo que sucede. Es que el populismo se da modo para vender bien su imagen y en todas partes habiendo en Europa se hacen pasar por pobrecitos porque son los desposeídos porque hacen 500 años que son ultrajados etcétera etcétera ¿no? Sin embargo como era el Idi Amin el sádico de África que jugaba más que con los periodistas y después de que se iba a la prensa internacional metía palo y bala a su pueblo ¿no? Así es. Todos son iguales. Así es. Todos. Están, Lenin, Idi Amin todos son iguales. Tendremos prácticamente el próximo evento de la radio el próximo sábado a la misma hora a las 17 estaremos con hablaremos de la inmigración. Yo creo que es un tema que como acaba de decir nuestra querida amiga de Venezuela acá presente es una cosa que mucha gente no sabe realmente cómo es la vida del inmigrante cómo es la vida que realmente está siguiendo adelante que pone el sueño de volver o no poder volver porque muchos también ya tienen sus hijos la vida queremos tocar este tema Sí, como hay una fuerte audiencia en Miami también ellos saben cómo es la vida inmigrante mitad de Miami habla español la mitad habla inglés aquí México México ha estado muy colegado a nosotros México la verdad está un poquito molesto con este nuevo no recuerdo muy bien el nombre de uno que se creó un odio que loco bueno se creó un odio contra los mexicanos pero eso creó la unión también a los mexicanos los hermanos xenofóbicos aún ahora en pleno siglo XXI bueno verdaderamente ha estado una tarde bonita pienso que hemos agradado a la gente que nos escuchó esperemos de que el próximo sábado vamos a tener más temas como dijimos queremos tomar mucho el tema de la inmigración no solamente hablaremos de política sino de varios temas esperemos que nadie nos cierre el canal porque aunque los italianos no opinan lo mismo quiero agradecer a Gaitano que ayudó grande Gaitano ha trabajado a la noche hasta las 3 de la mañana se escucha una mierda y queremos agradecer a todos la verdad a todos que nos ayudan para que salga adelante y que se que se dé la voz a todos los latinoamericanos Marineli que sea de buen augurio este es nuestro primer programa infinitas gracias y ojalá que tu presencia sea el augurio de buenas cosas que vengan para nosotros yo les deseo yo les deseo una lluvia de bendiciones en este primer programa y les agradezco muchísimo la oportunidad de haber compartido con ustedes además en el estreno ¿no? del programa estoy muy contenta la verdad ha estado un buen inicio quiero nuevamente agradecerte y también Pablo por estar aquí con nosotros hablarnos y darnos opiniones porque esto no son acusas son opiniones de experiencias que hemos vivido y eso quiero que sea muy claro porque muchas veces las cosas lo cambian ellos lo toman como si uno los acusa el hecho de decir la verdad ya es motivo de acusación según la interpretación hay un boliviano amigo me prometió que iba a ir a trabajar a no sé qué parte del monte pero iba a estar por internet así que leo un abrazo tú fuiste el artícipe de recuperar los 100 votos que nos querían cambiar en Milano un abrazo ha estado un gran trabajo gravísimo más un saludo a todos Voz Latina con ustedes Susana Mamani Pablo Par y tenemos a nuestra querida amiga Marinela Tremamundo saludos a mi pueblo Guayamerín a Bolivia a Sudamérica a todos los la hermandad latinoamericana tiene que robustecerse derrotamos el populismo parcialmente sigamos en la lucha Marineli un abrazo y con Susana nos volvemos a ver el otro sábado a esta misma hora de 5 a 6 en Roma, Italia Marineli gracias se les quiere mucho éxito gracias no se olviden de mandar los mensajes las personas que desean participar a redacción voz latina chimene.com un saludo buenos días buenas noches buenas tardes a toda mi querida gente latinoamericana como sonría decir un licencias votamos todos gracias total gracias total gracias a todos que no se olviden de mandar que no se olviden de mandar